Hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí porque os quiero compartir un truco para combatir los pulgones, las moscas, las arañas y todo lo que le pueda afectar a nuestros árboles. Aquí tengo yo un mandarino que lo plantamos el año pasado y estaba funcionando perfectamente, pero me he dado cuenta que tiene un poco de pulgón. Os voy a enseñar el pulgón, lo que es para la gente que no lo sepa. No lo puedo. Mirad. ¿Vale? Este es el pulgón que está afectando a mi árbol. Para este truco solo necesito dos productos. Uno de los productos es el jabón potásico, que como sabéis solo tiene hidróxido de potasio, agua y aceites vegetales. Hay gente que utiliza jabón para lavar los platos y lo utiliza para el árbol, pero yo creo que este es mucho más natural y no va a afectar para nada al árbol. El segundo producto que voy a utilizar es el ajo. ¿Vale? En esta ocasión, como el árbol es pequeñito, he utilizado dos gajos de ajo machacados y puestos en una botella de agua. Los he dejado macerar 24 horas. Primero que nada, lo que he hecho ha sido limpiar. He cogido una cucharadita de jabón potásico con el medio litro de agua y limpio todo el árbol. Lo tengo que rodear por todos los sitios, por todas las partes que haya. Cuando ya lo tenga previamente limpio, que como hacemos en casa, primero limpiamos y después desinfectamos. El segundo paso es coger la botella donde tengo macerando los ajos, que lo tengo aquí, y lo pondremos en un dosificador. Como sabéis, el ajo tiene gran poder bactericida, fungicida e insecticida, que va a ayudar al árbol a desprenderse de sus pulgones. Simplemente como he hecho antes, después de haber limpiado, simplemente lo rociaría. Como este árbol tiene bastante pulgón, quizás la semana que viene, si veo que tiene todavía un poco, volveré a repetir la operación y os puedo asegurar que en un par de veces el árbol se va a quitar de todo el pulgón y se va a quedar súper limpio y súper sano. Espero que este truco os haya gustado. Si os ha servido de ayuda, espero que me deis tal like y nos vemos en otro vídeo.